Y dile Señor yo te traje, porque hay tantas desesperaciones en tu vida, pero hoy yo te presento el plan de salvación, mi Señor. Hoy te presento mi amor, hoy te hacen beber, que te llamo que mi amor es tu amor. Dice el Señor, yo soy tu provisión, yo soy tu provisión, dice el Señor, yo no te conozco a mí, pero él sí te conoce. Y hubiera un momento de tu vida que le dijiste, mejor me fuese a morir, ¿para qué me criaste? Bueno, dice el Señor, hoy vengo a darte vida, recibe en el nombre de Jesúrra, Camachán, recibe ahora en el nombre de Jesúrra, mamá y Dios. No solo te proveo salvación, sino te proveo vida eterna. ¡Vamos! 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 Oh, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¡Vamos! la esencia de Dios hay paz yo quiero invitarte a que si hay alguien aquí que no conozca de Jesús que este es el momento de recibir de Jesús Josué ven para acá Josué y de la boca de la boca ¡Dame de la boca! ¡Vamos tarde! A veces se ve muy bien pero que no pasa lo que dice Dice Señor yo doy sanidad a tu madre completa y viene un nuevo tiempo para tu casa y viene un nuevo tiempo para tu casa y viene un nuevo tiempo para ti Y voy a trabajar buscando el ambiente Dice Señor Luis Ahora le regreso al Señor no me llevas prohibiciones y dice Señor yo doy su prohibiciones Hoy gané충 proof Por Si ¡Gracias! 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 Hermana, si yo soy líder ¿Hay alguien aquí que quiera? Aquí hay una unción poderosa Aquí hay una unción poderosa Y oye, el Señor te dice ¡Ven y bebe! ¡Ven y bebe! Araceli dice el Señor Aunque el enemigo te quiera sacar de acá No te va a poder sacar, dice el Señor Porque soy yo el que sostengo tu casa Y has estado diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero lo que el diablo te robó Te lo va a devolver siete veces más, dice el Señor Porque he visto que tus lágrimas han sido de mucho dolor Pero dice el Señor, hoy vine a darte refrigerio Y refrigerio de pie Y de este lugar Tú no te vas con las manos vacías Dice el Señor Porque yo soy el Dios proveedor Porque soy yo el que saco De los enagazo Soy yo el que doy vida Y dice el Señor Por cuanto has estado pidiéndome Y me has dicho, Señor, mira la injusticia Porque eso me has dicho Y hoy te digo, no te preocupes, hija Que yo soy el proveedor de tu paz Ve, pueblo, ve, porque a eso veniste a ti No veniste a pasar el tiempo Veniste a robar de la presencia de Dios Yo le quiero pedir al joven que está ahí a la par de Armani Que venga ¡Vamos, pueblo, ve, 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 ve! ¡Vamos, pueblo, ve, 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 ve! ¡Vamos, pueblo, ve, ve! ¡Vamos, pueblo, ve, 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 ve!